Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y hoy vamos a hablar de la previa entre el Albacete, Fundación Albacete, y el Real Madrid Femenino. Un Albacete que es el rival de la Copa de la Reina, de esa ronda de Copa de la Reina, partido único. Jugamos en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, estuvo a punto, se valoró, realizar el partido en el campo del Albacete. Pero finalmente se mantuvo el escenario original que es el Andrés Iniesta. Bueno, pues vamos al lío. ¡Vamos para allá! Bueno, antes de hablar del partido del Albacete-Real Madrid, una cosa que sucedió anoche, y es que el Barcelona y el Sevilla cometieron alineación indebida. En realidad, las palabras exactas tendrían que ser supuestamente cometieron alineación indebida, porque claro, ahora tienen que remitir las alegaciones correspondientes y se tiene que demostrar que efectivamente cometieron esa irregularidad, aunque todo apunta que es así. Vaya. El Barcelona alega que no aparecía la información en la web de la Federación, pero es que la web de la Federación no es la fuente oficial de donde tienen que recoger los datos. Los datos vienen por otro lado, entre otras cosas en el transfer del jugador o la jugadora en este caso. Y lo que hay en la página web es de dominio público. Las notificaciones se hacen a las partes y además se tiene que demostrar que la persona interesada ha obtenido esa información. Y eso desde luego no se hace en una página web. Pública, por lo menos. Entonces, yo creo que el recorrido de alegaciones del Barcelona va a ser corto. No sé qué más datos hay. Parecía que iban a hacer una investigación interna. A mí me parece eso bien. Correcto. En Barcelona y en Sevilla es lo que tienen que hacer. Es lo que les toca ahora. Y ya está. Es lo que le tocó al Real Madrid en su momento con Cherisev. Y se cambiaron ciertas políticas internas del club. Pues es lo que les toca a ellos. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que pasarían de ronda Osasuna y Villarreal. Y de cara al Real Madrid, pues el crisol de probabilidades nos aumenta. ¿Significa que vamos a ganar la Copa de la Reina? No. ¿Significa que vamos a llegar a la final? Pues no. Pero, indudablemente, nos potencia mucho las posibilidades de llegar a la final. Y o conquistar el torneo. Bueno, una cosa muy bonita, aunque no podemos olvidar que el verdadero objetivo del Real Madrid es clasificarse para Champions. Es el objetivo para poder seguir el crecimiento de la sección. Aunque sería ideal, sería fantástico. A corto plazo. No sé si a medio plazo, pero a corto plazo sería fantástico un torneo como la Copa de la Reina. Bueno, entonces, hecho este anexo, vamos a hablar del Albacete. El Albacete, la Fundación Albacete es un equipo de primera federación. que a principios del mes de diciembre fue noticia porque se enfadó con el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. En un comunicado oficial, el Albacete dijo que antes del inicio de la competición, el Albacete y Carlos Juste, que era o es el delegado de deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, habían tenido una reunión telemática para hablar de dinero. Les prometieron entre 33.000 y 35.000 euros, más 20.000 euros del Fondo Impulsa, el dinero que el gobierno suministra para potenciar el fútbol femenino, que lo hace a través del Consejo Superior de Deportes. Recordad, los gobiernos nunca dan el dinero de forma directa, lo hacen por organismos públicos, en este caso es el CSD. Y entonces les prometieron de forma telemática este dinero, entonces. Primer punto interesante de la cosa. La primera cuestión de la cosa es que sigo viendo mucha bisoñez girando en torno al fútbol femenino. Una reunión telemática, señores. Señores y señoras, reunión telemática. Veo bisoñez en jugadoras, veo bisoñez en... en la parte de ejecutivos o directores de clubes de fútbol, y veo bisoñez en periodistas, también, relacionadas con el fútbol femenino. Sí, también periodistas. No sé, yo veo que el fútbol femenino tiene que crecer, y, bueno, hay muchos actores dentro del fútbol femenino que tienen que crecer, madurar, y, bueno, creo que este tipo de cosas, pues, pasan por eso. ¿Qué pasa? Pues que ahora dicen que no les cogen el teléfono. No hay dinero y no les cogen el teléfono. Bueno, pues... pues eso. El escenario del encuentro es la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Se barajó el Carlos Belmonte, que es el campo de fútbol del Albacete de los Zagales, pero al final se ha mantenido la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Un Andrés Iniesta que recordemos que es de Albacete, ¿vale? No es catalán, es de Albacete. Al cabo de unos años fue fichado por el FC Barcelona, pero recordemos que él es manchego. Y en Albacete estuvo muchos años, en las categorías inferiores del Albacete, y se tiene un gran recuerdo de Andrés Iniesta. Bueno, ¿qué podemos hablar de este equipo? Pues... que ascendió el año pasado de... A ver, este es el lío de los nombres, nomenclaturas y tal. De lo que el año pasado se llamaba Primera Federación. Que ahora es Segunda Federación. Ascendió. Bueno, quedaros con la foto de que el club ascendió a segunda categoría. A segunda categoría del fútbol español femenino. Y el objetivo del Albacete es mantenerse en esa segunda categoría. Es decir, en la Primera Federación. Bueno, pues ha estado coqueteando... Bueno, coqueteando no, ha estado en puestos de descenso de la Primera Federación. Y gracias a una pequeña racha ahí de puntos, pues ha conseguido coger un poquito de aire y está a seis puntos del equipo que está marcando ahora mismo el descenso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O a dónde quiero llegar? Simplemente que no creo que quieran... O tomen muchos riesgos. Eso no quiere decir que vayan a dar el partido por perdido. Hay ilusión, hay ganas. Viene el Real Madrid. Hay que jugarlo. Y van a dar guerra. Pero no creo que el entrenador vaya a arriesgar a jugar a las titulares que pueden ser importantes de cara al partido del siguiente fin de semana por ver si... Bueno, cae el guindo contra el Real Madrid. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que dar el partido por ganado? No. ¿Eso podemos decir que va a ser un paseo militar? No. Los partidos hay que jugarlos, hay que ser serias, hay que ser profesionales. Yo creo que Alberto Toril va a hacer un poco, creo que lo mismo que el entrenador del Albacete. Va a hacer una mezcla de jugadoras habituales con otras menos habituales. Pero es que cualquiera de las jugadoras que hay ahora mismo en la plantilla del Real Madrid deben... pueden... sacar adelante ese partido. Yo me imagino que habrá cambios. Me imagino una Gerard en portería. Me imagino una línea de tres centrales. Me imagino una Olga, por ejemplo, de lateral izquierdo. Me imagino una Naikari también en la delantera. Me imagino a Weir en el... en el banquillo y una Maite Oroz de titular. Un equipo de garantía total para sacar adelante un partido que además hay que salir a ganar dado que tu principal... bueno, el gran candidato al triunfo previsiblemente va a quedar eliminado. Así que enhorabuena al espectador neutral porque se le queda una Copa de la Reina preciosa. Creo que va a ser una Copa de la Reina que va a ser muy disputada y va a ser muy digna de ver. Y vamos a ver si en ese... en ese... marco de peces revueltos pues nosotros podemos pescar algo. No olvidemos en cualquier caso que el objetivo del Real Madrid es alcanzar la clasificación para Champions, para el crecimiento de la sección. Es una... sería bonito el conseguir la Copa de la Reina. No sé si sería una buena cosa a medio plazo. A corto seguro que mola. Seguro que es bonito. No sé si a medio porque creo que a lo mejor nos podemos llevar a equivoco en cuanto a la aceleración y velocidad de crecimiento de la sección. Pero bueno, eso no quita para que si ganamos el torneo hay que irse a pegar botes a la calle. Estaría precioso, estaría muy bonito, estaría genial poder ir a ese torneo. Y no cabe duda que da mucha ilusión. Pero no nos olvidemos que el verdadero objetivo es llegar a Champions. con esto nos vamos a despedir por hoy para esta previa. Recordar os pongo también los canales de televisión. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, dale like si te gusta el contenido, suscríbete al canal y a la madrid.